Nos encontramos con Fidel Pujarubias, director de Licea en el municipio. Para que nos platiquen las innovaciones que viene siendo Licea aquí en el municipio. Muchas gracias. Ahorita lo que estamos trabajando en Licea es hacer el mayor posible número de convenios, ya sea con empresarios de la región y con algunas otras instituciones del gobierno del Estado, del gobierno federal, para llegar y tener un mayor acercamiento a beneficiarios que la gente pueda acudir con nosotros y obtener algunos resultados en la educación que les ha hecho. ¿Díganos con quién actualmente han hecho convenios ustedes? En lo más reciente hicimos con CEDESOL a nivel nacional, programas PROSPERA, 60% y más, algunos programas que manejan ellos. En lo local también se hizo con el distrito de Riego, con algunas empresas de algunos agricultores fuertes que tienen un número de personas que les ha interesado que superarse y tener sus títulos ya sea primaria, secundaria y preparatoria abierta. ¿Dáficanos en qué consiste en estos convenios normalmente? Consiste en que ya sea el instituto, alguna institución privada o alguna institución federal o estatal, de que nosotros podamos acercarnos a ya sea sus empleados o sus colaboradores y ofrecerles los servicios de ISEA. ¿Qué consiste en los servicios de ISEA? En la primaria, secundaria, preparatoria abierta, los asesoramos, llevamos un proceso donde ellos hacen exámenes y así a su vez obtienen el día. Fidel, ¿tienen que tener un rango de edad estos que quieran terminar, ya sea la primaria, secundaria o la preparatoria o es libre y abierto para todos los que quieran estudiar? De 15 años en adelante, de 15 años en adelante, con cierta documentación, ya sea para primaria, secundaria o la preparatoria abierta y solamente de sus 15 años en adelante. ¿Los requisitos también? Los requisitos son muy sencillos, copia del ISEA, en su caso, de la generación que en adelante, o si no, alguna carencial de la escuela, carden, sus últimos documentos de estudios, con el dolor. Platícanos un poquito también, ¿quién puede hacer este tipo de desempeño? Cualquier persona que tenga a su cargo algún número de empleados, de colaboradores o de equipo que le interese que se supere, ¿por qué? Porque hay mucha gente que tiene en sus empresas gente que le interesa seguir estudiando. Nos acercamos, hacemos convenios y en ambas partes mejoramos para que tengan una mejor productividad, ya sea en una empresa, en el gobierno federal, estatal o local, y también cualquier persona que desee seguirse superando, en cualquier colonia, en cualquier parte del municipio, estamos abiertos aquí en nuestras oficinas para que puedan con nosotros. Y a su vez nosotros también estamos haciendo un contacto directo en las bucantes colonias de la ciudad para acercarnos y llevar nuestro servicio. Aparte del municipio de Cajeme, ¿qué otro municipio puede participar en este tipo de convenios? Pues en lo general es todo el estado, pero en nuestra coordinación, que es la de 01, nos corresponde Obregón, Bacum y San Ignacio Río Márquez. ¿En cuánto tiempo tiene el certificado esta persona que desea estudiar algún grado? Pues dependiendo de, ya sea primaria, secundaria o la prepa abierta, que es un poco diferente el proceso, pero estamos hablando que alrededor de seis meses pueden obtener cada título y hacer primaria, secundaria y la prepa abierta, dependiendo del entusiasmo que le conecte a la persona para que los pasen los exámenes, que le dedique tiempo, de seis meses aproximadamente. ¿Estas clases dónde se dan? ¿Se va el personal de Licea directamente a donde hicieron el convenio o tienen que venir a alguna oficina? En Licea contamos con una figura que se llaman asesores y a su vez unos técnicos docentes. Entonces, en las colonias, diferentes colonias de la ciudad o de los diferentes municipios, tenemos unas plazas, unas plazas comunitarias donde ahí damos las asesorías y la gente acude, se acomoda el horario que ellos puedan y ahí a su vez se les dan las asesorías. Entonces, en los diferentes convenios que hemos hecho, pues algunas empresas nos han dicho que ellos tienen aulas adecuadas para llevar la asesoría y nosotros acudimos con el curso. ¿El certificado es 100% avalado por la Secretaría de Educación? 100% avalado, es el mismo título, es el mismo certificado, es el mismo certificado, es el mismo certificado para cualquier empresa, para entrar a trabajar o para seguir tus estudios, es el mismo, totalmente avalado. Por último, ¿algo que se nos haya pasado, algo trascendente que quieras dar a conocer? Pues realmente queremos que la gente nos tenga mayor confianza, se han dado algunas notas en el pasado de malos manejos y pues decirles que ahorita hay una total transparencia en esta administración que dirige la gobernadora Claudia Pablo Vichos. Entonces, que se acerquen, que de verdad queremos que la gente se supere, que tengan los títulos que dejaron por alguna razón y que aprendan y nosotros de la mejor manera les vamos a dar un buen servicio. ¿La aceptación? ¿La gente está viniendo a Licea, quiere superarse? ¿Cómo ves? Hay mucha aceptación, de hecho, si te fijas ahorita hay mucha gente que entra a la oficina, hay mucha gente que quiere superarse, hay mucha gente que por cualquier motivo dejó sus estudios y realmente quieren superarse y hay también algunas personas que les interesa obtener el título de secundaria o preparatoria porque es requisito para algunos empleos. Entonces, hay de todas las personas que se quieren superar, otras que quieren conseguir mejores empleos, pero realmente la gente está muy interesada. ¿En qué rango de edad andamos en esas personas que se quieren superar? Pues hay de todas edades, hay desde adultos mayores, hay muchos abuelitos, de hecho hay un programa de 65 más en el que estamos participando y se hizo un convenio donde la gente todavía quiere aprender a... Hay otro programa de alfabetización donde la gente quiere aprender a leer, escribir, entonces hay mucha gente que también quiere terminar la primaria, la secundaria y la preparatoria, la preparatoria es la que mayormente tenemos solicitudes de todos tipos y de todas edades. ¿Alguna invitación que quieran hacer? Claro que sí, los invito a que se acerquen Licea, tenemos un buen equipo muy profesional, que se acerquen y les vamos a brindar un buen servicio. Muchas gracias. Gracias.